¡Suscríbete! Jaime Colson fue un extraordinario y universalmente reconocido pintor dominicano. Nací en Tubagua, Puerto Plata, el 13 de enero del año 1901. Colson era de una amplia cultura y era un artista intelectual. Ha sido considerado como el más grande pintor dominicano. Era un tertuliano y bohemio en el más amplio sentido de la palabra. Un maestro de la plástica dominicana. Jaime Colson ha sido reconocido internacionalmente como uno de los más grandes pintores del mundo y el más importante de su país. Vivió en Madrid, París, Barcelona, México, La Bahama y Santo Domingo. Desde pequeño, tuvo inclinación hacia las artes. La afición por la pintura se lo había despertado a él, su madre. En su juventud partió a Barcelona, en donde inició su estudio preparatorio de dibujo en la lonja, donde estaba la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Su óleo, la Puerta Azul de la Catedral de Barcelona del año 1919, es una gran muestra de su talento para esta época. En la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, allí fue con discípulo de Dalí en los años 1921 y 1922. También ingresó al Real Círculo Artístico de Nonel. Se graduó en dicha Escuela de Madrid, España, de pintura, escultura y grabado. Allí participó en exposiciones colectivas. En su pictografía armonizan cubismo, surrealismo, simbolismo, expresionismo y neoclasicismo. Una técnica meticulosa y de rebetes académicos alimentó su obra, ubicada entre lo clásico y la vanguardia, y en donde se respira una atmósfera de metafísica o de irrealidad. Sus cuadros son muy coloridos y en ellos se ensamblan las influencias europeas con un carácter personal y latinoamericano. En París, Francia, vivía un coterráneo de nombre Rafael Díaz Niece e invita a Jaime Colson a trasladarse a aquel país. Y así lo hace. Allí conoció otro dominicano, Tomás Hernández Franco, y gracias a este conoció el cubismo en 1924. Para el año 1938 regresó a Ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo, expone en su país por primera vez en el Ateneo Dominicano. Tiempo después, regresó a París, Francia, donde participó de diferentes exposiciones individuales. Vuelve a Barcelona, España en 1940 y hace una exposición individual. En 1950 regresó de nuevo a su país desde París, Francia, siendo nombrado como el Director General de Bellas Artes. Colson fue forjador de una generación de pintores. Fue profesor de una generación de pintores como Domingo Lys, Rafael Canto, Juan Medina, José Ramírez Conde, entre otros. En 1969, nuevamente es nombrado como Director General de Bellas Artes. Desde dicho cargo, realizó una excelente labor hasta el año 1971. Fundó en Bellas Artes el Taller de Morales. Recibió una pequeña pensión del Estado Dominicano y vivió los últimos años en precaria situación económica. Dejó sus memorias de un pintor trashumante que fuera publicada por la Fundación de Prólogo Darío Suro en 1978. Formó parte del Grupo Los Cuatros en compañía de Gilberto Hernández, Clara Ledesma y José Gausage, realizando dicho grupo varias exposiciones de retundo éxito. Lastimosamente, por causa de ser un fumador emprendido, falleció el 20 de noviembre de 1975, en Santo Domingo, afectado por un cáncer. Georgie Morel Nació en Santiago de los Caballeros en 1906, un pintor dominicano. Comenzó sus estudios de pintura a los 11 años con el pintor santiaguero Juan Bautista Gómez. Su primera exposición individual, realizada en Santo Domingo en 1932, causó un gran impacto en el público y desde entonces ha sido catalogado como el pintor contumbrista dominicano por excelencia. En 1936 expuso en el Ateneo de Santo Domingo y en 1939 obtuvo la medalla de oro en la Exposición Internacional de San Francisco, Estados Unidos. En 1942 concurrió a la primera Bienal realizada en el país y en 1952 le fue otorgado el premio de la V Bienal. Fundó además la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal y durante muchos años se dedicó a la actividad docente en Santiago y en la capital. Sus enseñanzas influyeron en varias generaciones de artistas dominicanos, la temática de la obra de Georgie Morel privilegiada al paisaje sin dejar de lado la figura humana. Son destacables sus retratos de tipo populares, el pescador, el buhonero, el campesino, el muchacho de la calle, entre otros. En ellos plasma la tristeza resignada como rasgo característico de la condición dominicana. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Georgie Morel? Contribuyó con su pintura a la conformación de una tradición de pintura moderna, a la vez que desempeñó una importante labor docente. Esta obra multiplicadora favoreció la conciliación, expansión y resignificación de la tradición pintórica nacional. A partir de un conjunto de más de 200 obras, en su mayoría expuesta por primera vez, provenientes de aproximadamente 67 colecciones privadas y públicas, se puede explorar y redescubrir la obra de Georgie Morel. Georgie Morel, autonomía y trascendencia organizada y presentada por el Centro León con motivo del Centenario del Natalicio, de este reconocido pintor de la dominicanidad. Incluye paisajes, retratos, dibujos sobre papel, caricaturas, objetos personales y una cronología ilustrada que lo contextualizará y define a partir de su propia historia. Al igual que un documental que nos revela las memorias y anécdotas sobre el ser humano que fue, Georgie Morel, quien pudiera ser considerado como el pintor nacional, tuvo una decidida participación en la historia del arte dominicano. Desplegando una obra múltiple y variada, contribuyó con su pintura a la conformación de una tradición de pintura moderna, a la vez que desempeñó una importante labor docente. Esta obra multiplicadora favoreció la consolidación, expansión y resignificación de la tradición pictórica nacional. Con su extraordinaria secuencia de vistas, paisajes y personajes dominicanos, actuó como promotor de la inauguración de una cultura visual dominicana. Georgie Morel, autonomía y trascendencia, se dirige a las temáticas con las que este artista trabajó. Con la idea de redimensionar el vínculo que existió entre el artista y su entorno social. A partir de la obra de arte, también busca presentar el significativo aporte de Georgie a la historia del arte dominicano. Las principales obras de Georgie son la selva tropical, el hombre del campo, merengue típico campesino en acción, paisaje tropical, marinera, padre de la patria en 1844, taíno y merengue. Estas fueron algunas de las obras principales de Georgie Morel. Otra de sus obras más destacadas y conocidas son Al abuelo y la nieta, El camino a Santiago, Paisaje sin título, Pescador y El retrato de mujer. Dario Antonio Suro García Godoy Nació en La Vega el 13 de junio de 1917 en Santo Domingo. Fue un pintor crítico y diplomático de República Dominicana. Fue sobrino del pintor Enrique García Godoy, su primer profesor de arte. Junto a Georgie Morel y Jaime Colson, es considerado uno de los fundadores de la Escuela de Modernismo en la Pintura Dominicana. Nacido en una familia con vocación por las artes y la política en la región del Cibab. Darío Suro fue pariente de eminentes dominicanos. Fue nieto del novelista Federico García Godoy y bisnieto del poeta y educador Federico García Cople. También fue sobrino del pintor y escultor Enrique García Godoy, Ciara. Abuelo del caricaturista Harold Priego García Godoy Y de la diputada Rosa Delia García Godoy, Ciara, quien llegó a ser gobernadora de La Vega. Entre 1946 y 1948 se trasladó a México estudiando con los maestros del moralismo, Diego Rivera, Agustín Lazo y Jesús Guerrero Galván. Sus temas de aquella época componen una interesante mezcla de las preocupaciones sociales y raciales de su país con el estilo moralista mexicano. Tiene la fuerza expresiva dramáticamente social y con especial énfasis racial. Los trabajos de este periodo son los que más repercusión lograron en la posterior producción dominicana. Al regresar de México, la Galería de Bellas Artes de Santo Domingo realizó la primera exposición monográfica del artista, la cual obtuvo gran aceptación y favorable crítica. La pintura de esta época muestra un nacionalismo bien inspirado y profundo, exento de puerilidades y de la pura copia de una temática localista. A sus años en Madrid, donde se desempeñó como agregado cultural, corresponden una serie de obras que, aunque son la continuación de sus lineamientos figurativos desarrollados hasta entonces, constituyen un cambio formal y temático de expresión. Ese cambio refleja la conjunción no pretenciosa de lo primitivo con lo expresionista, desde un ángulo socializante, exento de todo su subjetivismo. Otro cambio en la pintura de Suro es su penetración en lo abstracto, en la que no hay que ver una actitud revolucionaria, sino una reacción contra el intelectualismo de su pintura precedente. Además de pintor, Darío Suro fue crítico de arte y diplomático. Expuso en colectivas internacionales y nacionales muy importantes. Realizó exposiciones individuales en Londres, París, Madrid, Italia, Colombia, Alemania y Estados Unidos de América. Especialmente en el Riverside Museum de Glasgow, la Galería de Rosé Ariad y en el Point Desk de Nueva York, las cuales han tenido merecidamente la acogida del público y de la crítica. Concurrió en numerosas bienales, incluyendo la de Venecia y la de Pittsburgh, así como las de Santo Domingo, obteniendo en todas premios y reconocimientos. Darío Suro murió el 18 de enero de 1997. Celeste Walsh y Gil, pintora, dibujante, escultora y maestra dominicana. Considerada pionera nacional de la plástica femenina, nació en Santo Domingo el 5 de mayo de 1890. Podemos visualizar algunas de sus obras. El retrato de Marinela Jiménez, hecho en el 1954, sobre óleo en tela, de un diámetro de 37.5 x 26 pulgadas. También el retrato de la abuela, hecho en el 1940, en óleo sobre tela, de un diámetro de 19.5 x 16 pulgadas. Fue por la familia Walsh y Gil Fiero. El retrato de la mujer de mulata, tiene fecha en que se reidió. Mujer con sombrero, realizada en 1954, en óleo sobre tela, de un diámetro de 20 x 24 pulgadas, en la familia Delgado Pesotti. Celeste Walsh y Gil, murió en el 1985, en Santo Domingo.